A una cita dormilona a su casa hay que llevar Mantenerla despierta hasta llegar allá Quiero ver a mi mami para así poder dormir Y si quiero llegar ahí tengo que estar despierta Ahí está una tortuga descansando con su papá ¡Pero ay! ¡Miren eso! ¡El bebé está dormido! Ayudemos a papá tortuga a despertar a su bebé Digan ¡Wake up, baby! ¡Otra vez! ¡Wake up, baby! ¡El bebé despertó! ¡Son muy buenos hablando inglés! ¡Wake up, baby! ¡Hay que decir! A una cita dormilona a su casa hay que llevar Y si quiero llegar ahí tengo que estar despierta ¡Viva! ¡Vaya! ¡Esas son muchas almohadas! ¡Uh! ¡Esas almohadas lucen tan cómodas! ¡Te espero, osita! ¡Dora, ¿a dónde se fue? ¡Eso suena como a ella! ¡Oh, oh! ¡Osita se quedó dormida en las almohadas! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Ayúdenos a esponjar las almohadas para poder encontrar a Osita! ¡Estiren sus manos así y presionen las almohadas para esponjarlas! ¡Presionen y espongen las almohadas! ¡Presionen y espongen! ¡Espongen, espongen, 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 espongen! ¡Esa es osita! ¡No! ¿Qué es? ¡Sí! ¡Es una tortuga! ¡Sigan esponjando las almohadas! ¡Presionen y espongen, espongen, espongen! ¡Espongen, espongen, espongen! ¿Esa es osita? ¡No! ¿Qué es? ¡Correcto! ¡Es un cerdito! ¡Oink, oink! ¡Otra vez! ¡Presionen y espongen, espongen, espongen! ¡Espongen, espongen, espongen! ¿Esa es osita? ¡Sí! ¡Uy! ¡Me quedé dormida otra vez! ¡Sí! ¡Encontramos a osita! ¡Son muy buenos esponjando almohadas! ¡Gracias por encontrarme! ¡Vamos, osita! ¡Vamos, botas! ¡Pasamos sobre las almohadas! ¡Oh, osita! ¡Oh, oh! ¡Me está dando sueño otra vez! ¡Tenemos que llegar rápido a mi casa! ¡Ahhh! ¡Muy, muy rápido! ¿A dónde vamos ahora, Dora? ¡Sí! ¿A dónde, Dora? ¿Es la casa de los perros en el camino que está rojo o blu? ¿En el camino rojo o en el camino rojo o en el camino rojo o en el camino rojo? ¿Rido o blu? ¡Blu! ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Tenemos que llevar a osita de vuelta a casa! ¡Para que pueda acompañar a su familia en su larga siesta invernal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mami! ¡Mami! ¡Oh, osita! ¡Cuánto me alegra que regresaras! ¡Hemos estado esperándote! ¡Mami! ¡Ellos son Dora y Botas! ¡Mis amigos me trajeron a casa para que pudiéramos tomar nuestra siesta invernal! ¡Oh, thanks, Dora y Botas! ¡Y gracias a ustedes también! ¡You're welcome! ¡No hay problema! ¡Fue genial! ¡All right! Y ahora es momento de nuestra siesta. ¡Es hora de la siesta! ¡Hora de la siesta! ¡Let's go to sleep! ¡Estoy lista para mi siesta invernal! Pero... ¿Pero? Pero me encantaría que Dora me cantara una canción de cuna. ¿Podrías, Dora? Por favor, por favor, por favor. ¡Of course, osita! ¡My mommy me enseñó una canción de cuna! ¡En español cantamos Dulces Sueños y en inglés decimos Sweet Dreams! ¡Suscríbete! 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 Hay que descansar, canta Sweet Dreams, Sweet Dreams Vamos rápido, rápido, tenemos que irnos ya Ya quiero llegar para mostrar mi show de talento del bosque tropical ¡Sí! Voy a practicar mis malabarismos para estar listo para el show de talento Creo que ese es Zorro Si ustedes ven a Zorro, digan Zorro ¡Zorro! ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Qué está tratando de llevarse Zorro? ¡Mis bananas! ¡Zorro no! ¡Te las lleves! ¡Sí! ¡Están muy tarde! ¡Ahora nunca encontrarán sus bananas! ¡Mis bananas! ¡Ahora no podré hacer mis malabarismos en el show! ¡Está bien, Botas! ¡Las recuperaremos! Pero ellas están muy alto para alcanzarlas ¡I can help you! ¡Sí, Mr. Tucán! Mr. Tucán puede ayudarnos a conseguir las bananas de Botas Tenemos que decirle a Mr. Tucán que me pase las bananas En español decimos, pásamelas En inglés decimos, pásame to me ¿Pueden decir, pásame to me? ¡Genial! ¡Busquemos las bananas! ¿Estas son bananas? No, esas son orugas ¡Sigamos buscando! ¿Estas son bananas? ¡Sí! Digan, pásame to me ¡Pásame to me! ¡Busquemos más bananas! ¿Estas son bananas? ¡Bus, bus! No somos bananas, somos abejas ¡Bus! ¡Sigamos buscando! ¿Estas son bananas? ¡Yes! ¿Qué decimos? ¡Pásame to me! ¡Viva! ¡Encontraron todas mis bananas! ¡Thanks! ¡Son muy buenos hablando en inglés! ¡And thanks to you, Mr. Tucán! You're welcome, friends See you soon Ahora puedo hacer mis malabarismos con bananas en el show de talento ¡Vamos, Benny! ¡Dora, Botas, Benny! ¡Ostom! ¡Hurra! ¡Qué gana! ¡Ya podemos empezar el show! Damas y caballeros ¡Bienvenidos! Ladies and gentlemen ¡Bienvenidos al show de talento del Bosque Tropical! ¡Les presento! ¡A mis muy talentosos amigos! Todos listos, preparados, un show tenemos ya ensayado Desde el Bosque Tropical, una gran diversión musical ¡Y el show es ya! ¡Nuestro talento aquí hoy brillará! ¡Hacer lo que sabemos con el corazón! ¡Unidos! ¡Canten mi canción! ¡En el show de talento! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos a comenzar! Malabarismo spotas mostrará Con las bananas lo hará E Isa con sus flores así puedan cantar ¡Cantar! 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 El gran pollo rojo hará magia ¡Abracadabra! A todos asombrarás. Y Tico con su mágica congas y gameplay nos va a hacer bailar. Ahora vamos a recibir a una gran bailarina aquí. ¡Hola! El show es ya. Nuestro talento aquí hoy brillará. Hacer lo que sabemos con el corazón. Unidos canten mi canción. En el show de talentos. Vayamos a buscar más dinosaurios. Ahora busquemos más dinosaurios. Cuando vean a un dinosaurio, digan dinosaurio. ¡Dinosaurio! Sí, es un unelagia. Tenemos que tomar una foto. Cuando esté en el centro de la cámara, digan clic. ¡Clic! El unelagia es conocido como el dinosaurio mitad ave porque sus patas frontales parecen alas con plumas. Es demasiado grande para volar, pero tiene que agitar sus alas como una gallina. ¿Una gallina? En otra época, seguimos buscando más dinosaurios. ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! La montaña Dino!!! ¿Ustedes ven a Bebé Jaguar? Yes, there it is. Bebé Jaguar. ¡Dinosaurio! Diego, Dora. ¡Hola, Bebé Jaguar! ¡Qué bueno volver a verlos! ¡Este es un lugar muy genial! ¡Hice muchos amigos dinosaurios y pterosaurios! ¡Oh, oh! ¡Eso suena como un... ¡Tiranosaurio Rex! ¿Ustedes lo ven? ¡Ya está aquí! ¡Genial! ¡Mejor regresamos a tu fiesta, Bebé Jaguar! Buena idea, Dora. ¡El suelo está temblando! Sí, no creo que esta solo sea una montaña. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Es un... ¡Volcán! ¡Oh, no! ¡La capa de viaje! ¡Se dirigió hacia la cima del volcán! ¡Necesitamos la capa de viaje para volver a casa! ¡Tenemos que recuperar esa capa! ¡Y creo que veo a alguien que puede ayudarnos! ¡El pequeño Quetzalcoatlus! ¡Puedo atraparla! ¡Puedo atraparla! ¡Ik, ik! ¡Oh! ¡Pequeño Quetzalcoatlus! ¡Cuidado! ¡Estoy bien, Dora! ¡Puedo atrapar la capa! ¡Vaya! ¡Está cruzando el volcán tras la capa! ¡No puedo verlo! ¡Espero que esté bien! ¡Pequeño Quetzalcoatlus! ¡Ten cuidado! ¡Si ven al pequeño Quetzalcoatlus, digan Quetzalcoatlus! ¿Lo ven? ¡Es él! ¡Lo logró! ¿Tiene la capa? ¡Sí! ¡Fabuloso! ¡Muy bien, pequeño Quetzalcoatlus! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Necesitan esto para irse a casa, ¿cierto? Cierto, pequeño Quetzalcoatlus, gracias. ¡Sí! ¡Estuviste genial! ¡Vas a llegar a volar muy bien cuando crezcas! ¡Oye! ¿Tú también eres un péfere humano? No, soy un jaguar. Y es mi cumpleaños. ¡Oh! ¡Pues feliz cumpleaños, jaguar! ¡Mejor ve a casa con tus amigos! ¡Esa es una gran idea! Y tú mejor vuela lejos de este volcán, pequeño Quetzal. ¡Lo haré! ¡Él siempre está tan malhumorado! ¡Estamos listos, Dora! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Recuerden que para ir a casa todos tenemos que sacudir nuestras capas de viaje! ¡Genial! Pongan sus manos a los lados, acarren su capa de viaje y sacúdanla. ¡Sacúdanla! ¡Sacudan, sacudan, sacudan, sacudan su capa de viaje! ¡Sacudan, sacudan, sacudan, sacudan su capa de viaje! ¡Hacia arriba! ¡Hacia abajo! ¡Y alrededor! ¡Vámonos! ¡Regresaron! ¡Fue genial! ¡Fue fabuloso! ¡Y tomamos montones de fotos para mostrárselas! ¡Genial! ¡Vaya! ¡Miren eso! ¡Miren esos dientes! ¡Look so fierce! ¡Deseémosles todos un feliz cumpleaños a Bebé Jaguar! ¡Digan! ¡Feliz cumpleaños Bebé Jaguar! ¡Feliz cumpleaños Bebé Jaguar! ¡Oh! ¡Gracias chicos! ¡Son grandes amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos camino al lago copo de nieve! ¡Vamos! ¡Para ayudar a nuestros amigos! ¡Estamos juntos dando todo y más! ¡Ya volveremos a patinar! ¡Sí! Cuando es difícil de hacer En ti debes buscar Mucho debes practicar Si te esfuerzas más Y lo quieres intentar Tus amigos te van a ayudar Si hay cosas que resolver Solo juntos podemos Haz lo que puedas hacer Así que olvida lo demás Solo entrega lo mejor de ti ¡Dora! ¡La bruja de hielo! ¿La princesa de la nieve piensa que esta chica puede vencerme en la competencia? ¡Cómo no! Sin embargo, debe ser buena ¡Ya sé! Nunca al lago llegará Si su camino de caramba nos puedo llenar ¡Esa bruja malvada! ¡Vamos, chicos! Esos carámbanos están bloqueando nuestro camino ¿Cómo vamos a pasar, Dora? ¡Detengámonos a pensar! No podemos correr a través de los carámbanos Pero si nos abrazamos fuerte y giramos Podemos rodearlos ¡Oh, sí! Vamos a tener que abrazarnos fuerte y girar para cruzar los carámbanos Y salir de la cueva ¿Nos ayudarán? ¡Wonderful! ¡De pie, por favor! ¡De pie! ¡De pie! ¡De pie! Ahora pongan sus brazos a su alrededor así y... ¡Abracen fuerte y giren! ¡Más carámbanos! ¡Abracen fuerte y giren! ¡One more time! ¡Abracen fuerte y giren! ¡Sí! ¡Atravesamos los carámbanos! ¡Oh, ustedes son geniales abrazando y girando! ¡And look! ¡Ahí está la salida! ¡Viva! 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 ¡Viva nuestros patines de vuelta! ¡Ella puede hacerlo! Pasaste mis trucos y eso me molestó Pero soy la mejor y pronto lo verás tú ¡No le hagas caso, Dora! Tú eres una gran patinadora, yo sé que tú ganarás Yo iré primero La bruja del hielo entra al hielo Está ganando velocidad Dos saltos laterales seguidos ¡Oh, ella es buena! ¡Nadie es mejor que yo! ¿Estás bien? Sí Gracias, Dora ¡Bienvenido! Ahora es el turno de Dora Si Dora puede hacer el movimiento que ha practicado, será la ganadora Recuerda, Dora Salta, abrázate, gira, aterriza Díganlo con nosotros Salta, abrázate, gira, aterriza Salta, abrázate, gira, aterriza Salta, abrázate, gira, aterriza ¡Bien, lo hizo! ¡Bien, lo hizo! ¡Bien, lo hizo! Dora logró el movimiento especial ¡Sí, Dora! ¡Buen trabajo! Y ahora, todos deben recuperar sus patines ¡Fabuloso! ¡Mirán mis patines! ¡Gracias, Dora! ¡Gracias, Dora! ¡Dora es nuestra heroína de patinaje sobre hielo! ¡Bruja del hielo! ¿No vas a seguir patinando? No Si no puedo ser la mejor No quiero patinar nunca más No tienes que ser la mejor para pasarla bien patinando Y si no practicas, no puedes mejorar ¿Practicar? ¿Quién practicaría conmigo? No he sido muy agradable Yo te ayudaré a practicar ¿Lo harás? ¡Yes! Y yo podría enseñarte mi salto de conejo especial Y nosotras, nuestro deslizamiento pingüino ¿Ves? Todos solo quieren compartir el hielo y patinar juntos ¡All together! ¡All together! Y en vez de llamarme Bruja del Hielo Pueden decirme Jessica Así me llamo ¡Viva! A la escuela de música vamos Y los instrumentos hay que llevar A la escuela de música vamos Y a lo largo del camino vamos a tocar Y a lo largo del camino vamos a tocar ¡Hey! ¡Hey! Hagamos que los instrumentos toquen, canten Play the music Play the music Play the music ¡Funcionó otra vez! Play the music ¡Aún más fuerte! ¡Play the music! ¡A la escuela de música vamos! Y a lo largo del camino vamos a tocar Y a lo largo del camino vamos a tocar ¡A la escuela de música! ¡A la escuela de música! Play the music Puente del desfile Ay, miren los cerditos desfilando a través del puente Allí están el gran pollo rojo y sus pollitos Pero todos los pollitos están bloqueando el camino Tenemos que cruzar el puente Déjenme ver si puedo ayudar Gran pollo rojo, ¿qué sucede? Mis pollitos tienen que desfilar por el puente Pero a algunos les faltan sus instrumentos Pío, Pío, Pío Podemos ayudarte a entregarles los instrumentos a los pollitos Pío, Pío Te lo agradecería Tenemos que darle sus instrumentos a los pollitos Estos son los tres que tocan el triángulo Uno tiene un triángulo ¿Cuántos más necesitan triángulos? Dos, correcto Estos son los cuatro que tocan el tambor Uno tiene un tambor ¿Cuántos más necesitan tambores? Tres, ¡right! Estos son los dos que tocan la tuba Uno tiene una tuba ¿Cuántos más necesitan tubas? Uno, correcto Ahora ya estamos listos para desfilar por el puente ¡Pío, Pío, Pío! Están impacientes por tocar Díganles a los pollitos que toquen la música Digan, ¡play the music! ¡Miren, el puente está despejado! ¡Vamos! ¡Buen trabajo, kids! ¡Rum! ¡Viva! ¡Cruzamos el puente del desfile! ¡Vamos! ¡Tenemos que llevar los instrumentos a la escuela de música! Los niños nos necesitan Y los instrumentos no quieren llegar tarde ¡No queremos llegar tarde! ¡Vamos, vamos! ¡We don't want to be late! ¡Vamos, my friends! ¡Ya casi llegamos, kids! ¡Vamos! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Play, play the music! ¡Aquí estamos, instruments! ¡La escuela de música! Kids, Dora y sus amigas han traído los instrumentos musicales Ahora cada uno de ustedes tendrá su propio instrumento para tocar ¡Viva! ¡Oh, fantastic! ¡Oh, mi propio instrumento! ¡Genial! Grupo de viento, adelante Grupo de cuerdas Grupo de percusión Grupo de metales, come up ¡Bravo! ¡Sí! Trajimos los instrumentos a la escuela de música Para que todos los niños pudieran tocar juntos ¡Lo hicimos! ¡Mira, Dora! ¡Ahí está Jack! ¡Look! Creo que su planta de habichuelas también se rompió la mitad ¡Sí, Dora! Falta la mitad de mis escalones Y ahora no puedo subir la planta de habichuelas ¡Nosotros también tenemos que subir, Jack! Vamos a ayudar a la hada madrina a arreglar su varita ¿Correcto, Dora? ¡Correcto! ¿Qué hacemos, Dora? ¿Qué hacemos? ¡Mira, Botas! Creo que tenemos que poner los escalones en el orden correcto ¡Podemos hacerlo! ¡No! Mi destornillador puede ayudarnos a arreglar la planta de habichuelas ¡Uuuh! ¡Eso no está bien! Recuerda, Botas Tenemos que colocar los escalones en el orden correcto ¡Oh, sí, sí! A la planta de habichuelas le falta el primer número ¿Qué número va aquí? ¡Uno! ¡Correcto! ¡Cuenten con nosotros! ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué número va después del dos? ¡Tres! ¡Correcto! ¿Dónde está el tres? ¡Yes! ¡There it is! Ahora tenemos... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Qué número va después del cuatro? ¡Cinco! ¡Correcto! ¿Dónde está el cinco? ¡Ahí está! ¡Very good! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¿Y aquí? ¿Qué número va aquí? ¡El siete! ¡Correcto! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡La planta de habichuelas está completa otra vez! ¡Suban! ¡Suban! ¡Viva! ¡Subimos la planta de habichuelas! ¡Thanks for helping us! ¡Son geniales con los números! ¡Sí! ¡Gracias por ayudar! ¡Buena suerte! ¡Oh! ¡Estas nubes sí que son esponjosas! ¡Sí botas! ¡Y estas nubes elásticas pueden llevarnos rápido ahí arriba! ¡Come on! ¡Dora! ¡Tenemos que rebotar más alto! ¡Necesitamos tu ayuda para rebotar en las nubes! ¡Reboten con nosotros! ¡Rebota! 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 ¡Está funcionando más rápido! ¡Rebota! 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 ¡Gracias por ayudarnos a rebotar! ¡Ada Madrina! ¡Tenemos la mitad de tu varita! ¡Half of my magic wand! ¡Gracias! ¡La he estado buscando por todas partes! ¡Y he estado tratando de conseguir la otra mitad! ¡Pero no puedo alcanzarla! ¡I can't reach it! ¿Podemos ayudar, Ada Madrina? ¡Sí! ¡Tengo una herramienta para eso! ¡Puedo sacarla con mi herramienta de garra! ¡Alcanza todo! ¡Botas necesita tu ayuda para mirar dentro de la cueva! ¿Esta es la varita? ¡No! ¿Esta es la varita? ¿No? ¿Qué es? ¿Una rana? ¡Sigamos buscando! ¿Esta es la varita? ¡Yes! ¡Very good! ¡Botas la tiene! ¡Firme, Potas! ¡Firme! ¡Uh! ¡Tengo cinta adhesiva para arreglar la varita! ¡Sí! ¡Reparamos la varita! ¡Ahora recuperemos al perrito! ¡Ayúdame a agitar la varita para liberar al perrito! ¡Pon tus manos hacia adelante y agita la varita! ¡Agita la varita y canta! ¡Deseo, deseo, deseo! ¡Deseo, deseo, deseo! ¡Más fuerte! ¡Deseo, deseo, deseo! ¡Ay! ¡El perrito está tan feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y ahora es momento para tu deseo, perrito! ¡Miren! ¡El perrito está pidiendo su deseo! ¿Qué está pidiendo el perrito? ¡Correcto! ¡Un auto de juguete! ¡Deseo, deseo, deseo! ¡Ah! ¡Guau, guau!